Advertencia, es recomendable ver este vídeo entero ya que al final hay información importante que debes saber. A finalizar esta serie, ha sido increíble chicos, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, así que nada, vamos a ver esos pedazos de jugadores que me habéis prestado. Las primeras incorporaciones vienen de la mano de Joan Barrabaja LM9 y nos deja a Gameiro Yves y a Calu Yves, muchas gracias Joan. La siguiente incorporación viene de la mano de Loaiza Nico, con Pierre Roubameyang de medio derecho, gracias Nico. Los siguientes son dos grandes laterales y Tots además, son Tremolines y Fanny, me los ha dejado José Lu Flecky, muchas gracias José Lu. El siguiente crack es Tiago Silva, cedido de la mano de Tito Garra, muchísimas gracias Tito por este pedazo de central. En quinto lugar, Daniel Barrabaja1313 Barrabaja Por, nos dejaba a estos increíbles jugadores como son Gonalons Tots, Nkolutots y Matuidiz. Muchísimas gracias Daniel, por estos cracks. En sexto lugar, de la mano de Y.Mister Joaquín, tenemos a Payet If, muchísimas gracias Joaquín por este jugadorazo. Y por último, AlexCRC98, me dejaba a Berratti y a Mandanda If, muchísimas gracias Alex. Y supongo chicos, que una vez vistos estos fichajes, os gustaría ver cómo llevamos la plantilla. Aquí la tenéis. Mirad qué pedazo de plantilla, qué pedazo de jugadores tenemos. Impresionantes todos. Obviamente hay muchos de estos que me habéis dejado que tienen que quedarse en el banquillo, ya que muchas posiciones se repiten. Aún así, pues voy intentando combinarlos para que jueguen todos. Y bueno chicos, deciros que los jugadores, en principio, os los devolveré a todos y cada uno de vosotros cuando acabe la serie. Que ya os digo que le quedan dos capítulos como mucho, y en el caso de que alguien lo necesite al jugador por lo que sea, que no dude en pedirlo. Porque yo no tendré ningún problema en dejárselo, lo entenderé perfectamente. Y bueno, chicos, vista la plantilla, vista vuestra generosidad y los fichajes, yo creo que podemos pasar a ver algún que otro partidillo, ¿no? Vamos a ello. Bueno chicos, como recordaréis, en el anterior episodio nos quedamos a un solo partido de ganar primera división. Un único intento de ganar primera división. Y ese me pareció demasiado épico como para hacerlo en estos episodios, y lo he dejado para el episodio final ese partido. Y me metí en una copa de oro, como estáis viendo aquí. Estamos ya en semifinales, y si conseguimos ganar semifinales y pasar a la final y ganar la final, también puede ser muy épico chicos. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Empezábamos al parecer bastante bien, pero ahora iba a pasar algo que no me creía. Arnotovic ganando en velocidad a Thiago Silva. ¿What? A pesar de eso estábamos jugando muy bien. Además tengo jugadores de demasiada calidad. La cosa es que estábamos jugando genial, y sobre todo defendiendo. Aquí veis a Buenalons como le roba la pelota a Calou. Y si le hace falta, le hace falta en nuestro campo, pues habrá que recuperarla muy rápido. Y si se tiene un fallo y se pierde, ya están los centrales para recuperarla. Y siempre el equipo listo para hacer una pedazo de jugada. Parecía que hoy no era nuestro día. Ni siquiera por arriba, y eso que teníamos, a Thiago Silva, Incoluto. Y mientras nosotros fallábamos todo, el rival seguía atacando. Lo que más rabia me daba de todo es que merecíamos ir ganando, y las estadísticas no reflejaban eso. Esos tres tiros del rival habían sido desde Cuenca, mientras que los míos habían sido dentro del área. Y su portero había estado bien atento. Y seguíamos atacando y atacando, pero el rival defendía muy bien. Y el rival incluso, puedo meter el segundo. Lo malo es que si atacas y fallas, luego tienes que defender muy bien, chico. El resultado era algo más justo, pero hoy vamos a demostrar que nosotros no queríamos penaltis. Queríamos aniquilar. Al final ganamos, chicos. Sí, 1-4. Y estamos en la final de Copa de Oro. Estamos a una sola victoria de ganar Primera División. La verdad es que lo tenemos ahí. Solo falta rematar la serie. Falta finalizar y poner punto a esta serie. Y lo haremos seguramente en dos vídeos. Y ahora hay algo muy bonito que me dijo el rival. Es good game. Nunca me había pasado que después de ganar 1-4 a un rival me haya dicho good game. Y yo pues le respondí diciéndole que, como pude en inglés, le dije que a pesar de que mi equipo era mejor, porque era notable que mi equipo era mejor con jugadores tots, que él también había hecho un gran partido y que se podía sentir orgulloso vaya. Y bien, chicos. Llegados a este punto. Estamos al final del vídeo. Y si os habéis quedado hasta aquí, pues deciros que la información importante es que quería preguntaros si os gustaría que el último episodio, el episodio final, el del partido, no sé si el episodio final será el de la final de Copa de Oro, el de la final de Primera División, no lo sé. Si os gustaría que el episodio final, el partido que fuera, lo subiera entero a YouTube, el partido entero, mientras lo comento en Live 2.0, es decir, con mi cara. Eso es lo que quería deciros. Básicamente, os dejaré un comentario al final del vídeo. Y si ese comentario supera, no sé, los 30 likes o 50 likes, es decir, si tiene muchos likes ese comentario, pues lo haré. Haré Live 2.0. Y otra cosa es que esta curiosidad, aquí lo tenéis, que es que me sigue Yasin Vencia en Twitter y estoy muy feliz por ello. ¿De acuerdo? Estoy muy contento. Y ya por último, ya para acabar el vídeo, deciros que aún no tengo Ibrahimovic y que me encantaría tenerlo para jugar la final de Copa de Oro y para jugar la final de Primera División. Si alguien lo tiene y me lo quiere dejar, por favor, que lo diga. Un saludo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.